La formación online es una modalidad que traspasa fronteras, espacios y horarios. Cada organización entiende y diseña sus propuestas formativas de una forma particular. En Tecnocampus entendemos la formación online como una oportunidad para juntar en las aulas a profesores y a estudiantes que comparten interés en un tema en concreto. En la mayor parte de los cursos de Tecnocampus, los estudiantes son profesionales del sector que quieren actualizar o reforzar sus conocimientos. En este sentido, lo que pretendemos es sumar experiencias, ejemplos, referencias y crear redes de oportunidades. Ofrecer un curso significa que meses atrás se han juntado los especialistas en contenidos, especialistas en metodologías online y especialistas en materiales didácticos multimedia. La suma del trabajo de todos ellos tiene un objetivo claro, ofrecer una experiencia de formación a nuestros estudiantes. Todo ello se materializa en un aula online para cada una de las asignaturas del curso, además de un aula de coordinación. En el aula de coordinación, el responsable del curso va a estar activo desde el momento de acceso de cada estudiante hasta el final del proceso académico. Este es el centro de operaciones para los temas de organización general y el contacto directo entre quien ha desarrollado la metodología general de los estudios. Cada asignatura tiene un aula online y cada aula online tiene un profesor responsable. El profesor orienta a los estudiantes de sus asignaturas de manera que consigan los conocimientos, las habilidades y las actitudes que el tema requiere. Los profesores van a comunicarse, a informar y a evaluar a los estudiantes a través del aula online. Periódicamente, el profesor manda mensajes en el aula con las indicaciones que los estudiantes necesitan para entender el tema de trabajo y para elaborar las actividades que va a tener que resolver. Existe contacto directo entre profesor y estudiante y entre estudiante y compañeros del aula y conviven en el aula materiales especialmente elaborados para el curso en distintos formatos. Vídeos, textos, audios, imágenes… El valor añadido a todo lo que presentan los profesores y a lo que se ha elaborado desde el inicio de la asignatura es el rol activo de los estudiantes. No pretendemos reproducir un contexto clásico de aula presencial. Ahora, en el entorno digital, lo que pretendemos es aprovechar el potencial de la asignatura, el poder activo de los participantes y las oportunidades que las tecnologías nos aportan. Para nosotros, la formación online es una oportunidad para ofrecer una experiencia pensada al máximo según los intereses, expectativas y necesidades de cada estudiante, concretando en Seguimiento personalizado y atención individualizada de cada estudiante. Los cursos siguen la fórmula de evaluación continua, es decir, la asignatura se divide en distintas partes y en cada una de ellas se propone una actividad o evidencia para saber si el estudiante ha alcanzado los objetivos de aprendizaje propuestos. Planteamiento de actividades en las que cada estudiante puede elegir entre varias opciones para desarrollar una propuesta. Compartimos objetivos, pero eso no significa que tengamos que acabar desarrollando todos el mismo producto. En los cursos Tecnocampus convive un doble compromiso. Tecnocampus y su equipo de profesores se comprometen a presentar contenidos de calidad, propuestas de actividades que impliquen al estudiante, tanto en forma individual como en forma grupal, y presentación de materiales didácticos multimedia que acompañen a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. El estudiante Tecnocampus se compromete a implicarse en el tema de interés de los estudios y a ser miembro activo de la red de participantes. El estudiante Tecnocampus se compromete a participar de los estudios de aprendizaje. ¡Gracias!